Conocimientos tradicionales, para el Estado es de vital importancia la preservación de los conocimientos tradicionales y el reconocer las formas ancestrales de creatividad e innovación son susceptibles de protección como propiedad intelectual, como la construcción de las balsas de Totora, que han protagonizado grandes travesías en ríos, lagos y océanos del mundo y en nuestros tiempos ha servido para demostrar teorías de migración precolombina, por ello se reconoce a la comunidad Isla Suriqui por su contribución a la preservación de los conocimientos tradicionales en la construcción de balsas de Totora.